Juan Soto fuera de MLB por lesión, Vladi Jr. cumple récord histórico, Eli de la Cruz busca romper récord desde hace más de 100 años, Yankees firma enemigo de Soto, Severino será cambiado, todo esto y mucho más a continuación. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Veda jugó 2.214 juegos donde consiguió 1.131 anotadas, 2.351 hits, 417 dobles, 27 triples, 379 honrones, 1.365 remolcadas, 142 bases robadas y dejó un promedio de 297. El Boricua fue 11 veces All-Star, ganador del premio al jugador más valioso MVP de la Liga Nacional en 1967 y campeón de la Serie Mundial en 1967 con los Cardenales de San Luis. Señoras y señores, Jeremy Peña comete un error mientras le hacían una entrevista en pleno juego. En un inusual y polémico momento durante el reciente juego de los Houston Astros, Jeremy Peña y Alex Bregman dejaron caer un fly que normalmente habría sido una jugada de rutina. Lo que hizo este error aún más notable fue que Jeremy Peña tenía el micrófono de la transmisión de Apple TV puesto, lo que generó un aluvión de críticas de algunos fanáticos. Es común que las televisoras realicen entrevistas en pleno juego para promocionar a los espectadores una experiencia más inmersiva y cercana. Estas entrevistas, aunque innovadoras y atractivas para el público, pueden distraer a los jugadores. Este tipo de contenido busca captar momentos en tiempo real, ofreciendo una visión única de las emociones y pensamientos de los jugadores mientras están en el campo. En medio de una transmisión en vivo, un fly aparentemente sencillo se convirtió en un error crítico cuando Peña y Bregman no lograron atraparlo y este incidente resaltó los riesgos de recombinar el entrenamiento en vivo con la alta competencia deportiva. Muchos expresaron su descontento en redes sociales, argumentando que las entrevistas en pleno juego distraen a los jugadores y pueden afectar su rendimiento. Jeremy Peña debería estar concentrado en el juego, no en hablar con los comentaristas, comentó un aficionado en Twitter. Otro señaló, entiendo la idea de acercar el juego a los fanáticos, pero esto afecta el rendimiento del equipo. Por otro lado, Vladimir Guerrero Jr. establece récord con honrones en tres días seguidos contra los Yankees de Nueva York. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. le ha estado viendo la bola muy bien a los lanzadores de los Yankees durante tres días seguidos por tal razón ha conseguido un nuevo récord tanto personal como en la franquicia de los Blue Shays de Toronto. Vladimir Jr. no se conformó con conectar a un honrón el pasado jueves y otro el viernes, sino que el sábado conectó otro honrón de dos carreras ante el lanzador Néstor Cortez Jr., quien se unió a la lista de lanzadores que han sufrido del bate del dominicano en esta serie junto a Luke Weaver y Bill Pickford. El más reciente honrón del toletero de los Blue Shays fue ante Cortez Jr., quien vio la bola a salir a 403 pies de distancia con una velocidad de salida de 103 millas por todo el jardín derecho del Rogers Center. Vladdy Jr. hizo historia en los Blue Shays de Toronto. Vladdy Jr. se convirtió en el primer jugador de la historia del equipo, en registrar múltiples carreras remolcadas en seis juegos consecutivos. Además, no está más recalcar que suma seis cuadrangulares en sus últimos ocho partidos disputados ante los Yankees, Red Sox de Boston y Guardianes de Cleveland. A pesar de que no está en su mejor temporada en comparación al 2021 o incluso la anterior, Vladdy Jr. se dirige a su cuarto juego de estrellas mientras lidera a su equipo en anotadas con 40, hits con 93, dobles con 16, honrones con 13, remolcadas con 46 y boletos con 38. Y como si fuera poco, su línea ofensiva es la mejor del equipo con 293 de promedio, 371 de OVP y 467 de Slugin en 82 juegos. Nos quedamos allí mismo en Nueva York y es que Juan Soto salió del line-up de los Yankees y se encendieron las alarmas. Juan Soto, estrella de los Yankees de Nueva York, fue sacado del line-up de este sábado en el enfrentamiento de los Azulejos de Toronto, ya que el club tiene que recibir primero los resultados de los Rayos X practicados sobre el jardinero después de una posible lesión. El patrullero se deslizó en el plato en el compromiso del viernes ante el cuadro canadiense y este le causó un dolor importante. De acuerdo con el reportero Brian Hutch, esa fue la razón por la que lo sacaron del line-up de los Yankees. Esto llega en un punto importante de la temporada para Nueva York, ya que la ofensiva del equipo ha venido cayendo y necesitan de un bate como el de Soto para acompañar a Aaron Georgia, ya que estamos hablando del dúo más productivo de la liga americana en 2024. Soto se convertirá en agente libre en 2025 y el jardinero dominicano tiene decidido ir al mercado y darle la oportunidad a todos los equipos de ofrecer un acuerdo, cerrando así la posibilidad que tenían los Yankees de negociar un nuevo acuerdo con el patrullero. El patrullero buscaró un acuerdo de 600 millones que se acerca al de Shohei Otani, que firmó con los Dyers por 10 años y 700. Muchos especulan que podría recibir más de 500 si se mantiene sano, pero estas lesiones encendieron las alarmas en los Yankees de Nueva York. Ojalá no sea algo bastante grave. Y no podemos dejar por fuera a Eli De La Cruz quien alcanzó esta cifra redonda de robos en bases de julio. La Coco Eli De La Cruz, el fenómeno de los rojos de Cincinnati, ha alcanzado un hito que pocos tendrían haber predicho, 40 bases robadas antes de julio. Este logro no solo establece De La Cruz como un líder en la MLB, sino que también lo coloca en una trayectoria para posiblemente romper récords históricos. De La Cruz, conocido por su velocidad relámpago y su habilidad para leer a los lanzadores, ha sido una fuerza imparable en las bases de esta temporada. Con cada juego ha demostrado ser un verdadero unicornio en el campo, combinado su talento para batear con una agilidad sin igual en las bases. Su marca de 40 robos no solo es un testimonio de su destreza atlética, sino también de su inteligencia y astucia en el juego. La hazaña de De La Cruz es aún más notable considerando el contexto actual de la MLB. En una era donde el robo de bases ha disminuido significativamente debido a cambios en las estrategias de juego y en las reglas, De La Cruz está reviviendo el arte perdido del robo de bases. Su 40 robos no solo lo colocan en la cima de la liga, sino que también lo ponen en camino para desafiar el récord de 100 robos en una temporada, una marca que no se ha alcanzado desde Vince Coleman en 1987. Por otro lado, los Yankees ya inician negociaciones con los atléticos de Oakland por el cerrador Mason Miller. Hay muchos rumores de ir circulando por la MLB y tendrán todavía más intensidad en las próximas semanas, porque está cada vez más cerca la fecha límite de cambios. Lo cierto es que hay periodistas y ejecutivos de grandes ligas esperando ver los movimientos de impacto que harán los Yankees de Nueva York, sobre todo después de vivir un mal momento que los llevó a perder su ventaja en el liderato de la División del Este de la Liga Americana. Las prioridades de los Yankees en el mercado de cambios se establecieron desde hace tiempo y el gerente general Brian Cashman ha hablado abiertamente de las necesidades que buscarán cubrir. Una de ellas es el picheo específicamente de relevo. Clay Holmes, el cerrador titular y tiene 19 rescates después de un muevo en comienzo de temporada, pero necesita respaldo en el bullpen. Se ha nombrado a varios posibles candidatos, pero los reportes indican que puede haber un elegido. Andy Martino de SNE informa que el equipo de Nueva York hizo un primer contacto con los atléticos de Oakland para negociar el cambio del derecho Mason Miller, que es una de las sensaciones de esta temporada y que tiene bien apagado al bate de los Yankees y de Juan Soto sobre todo. Miller tiene 25 años y la velocidad de sus picheos, que en promedio superan las 100 millas por hora, ha dejado asombrado a todos en las grandes ligas, tiene 14 rescates y 64 ponches en 36.2 entradas y tendrá un valor muy alto en el mercado. Finalizamos con Luis Severino, quien rompió el silencio sobre futuro en los Mets. Aún no está claro si los Mets comprarán o venderán antes de la fecha límite de cambios del próximo mes. De cualquier manera, el derecho a Luis Severino aún no está listo para dejar la ciudad equipo compañeros y demás. Severino, que se encuentra en medio de una temporada de regreso estelar, sería uno de los brazos más buscados del mercado si su equipo decide vender. Sin embargo, la reciente racha con marca de 8 ganados 2 perdidos de los Mets los ha entrado nuevamente en la carrera por los playoffs y llegan el viernes a solo un juego de un lugar para los playoffs. El jugador de 30 años se unió a los Mets con un contrato de 1 año y 13 millones de dólares en el invierno, luego de la peor temporada del 2023 de su carrera con los Yankees. Quiero estar aquí, he desarrollado una rutina aquí, conozco a mis compañeros de equipo aquí, al entrenador de lanzadores, a todos los que me han estado ayudando. Sería muy bueno si me quedara aquí, le dijo Severino a Tim Haley de New Day sobre la posibilidad de ser canjeado. Estoy muy orgulloso del trabajo que estoy haciendo este año, ojalá pueda continuar durante todo el año, dijo Luis Severino. Y esto fue Complay con la mejora de la última hora del mejor béisbol del mundo. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que agregar, su servidor Complay se despide. Nos vemos en el próximo video.